Nos muestra, vean, vean, todo el Paseo de los Héroes Navales completamente lleno. Ahí está, hasta el fondo, se pierde la imagen. Y este es el momento de la concentración en los exteriores de Palacio de Justicia. Se inicia una movilización bastante fuerte. Quique, nosotros desde aquí solicitamos se llene de paz y de tranquilidad. No quisiéramos repetir las imágenes que hemos tenido hace algunos instantes. Este enfrentamiento con la Policía Nacional. Así que llamamos a la calma, por supuesto. Lo analizamos con nuestros invitados. María Teresa Lidulanto, presidenta de la ONG Ángeles Verena, se encuentra con nosotros. Y Juan Cheput, también, por supuesto, para analizar, ex congresista, para analizar todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bajo su... ...nacionada, realmente, esto es lo que esperábamos nosotros. Que nos anima a que el Perú está reaccionando por primera vez. A mí me indigna pensar que... ... ...